GOLPE DE TORMENTA Primero en principal, vamos a arrancar con golpe de tormenta. Un punto nada más. Un punto en golpe de tormenta mejorado, que tenés probabilidad de inmovilizar a los enemigos golpeados y demás. Lo más importante acá es el tema de la vulnerabilidad. Hacer vulnerables a los objetivos. A los enemigos durante 3 segundos, tengo 50% de probabilidad. ¿Vieron? Cuando yo le pegaba a los bichos, quedaba la barrita a celos de ser vulnerable a cada rato. Que sean vulnerables les da un 20% más de daño. Vamos a lo segundo y lo más importante, la skill que necesitamos. Es despedazar. Me transformo en hombre lobo y ejecutás un combo triple. Son estos 3 ataques los que haces. Lo más importante es darle un punto, porque con despedazar vas a tener un 30% de velocidad de ataque y te curás un 2% de tu vida máxima. Y despedazar iracundo, que es lo importante. Que el tercer ataque del combo de despedazar es más poderoso e inflige daño de veneno adicional. El daño de veneno va a ser muy importante en un principio. Entonces, nos vamos al próximo nodo. ¿Qué tengo en el próximo nodo? Importante también y no menos importante. Tenemos aullido de sangre. Te transformás en un hombre lobo y hace un aullido que, bueno, nada, te curás un 20% de tu vida máxima. Aparte de curarte, los asesinatos reducen un segundo el tiempo de reutilización. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mob que yo mate, entre todo el despelote de mobs que se te va a llenar el mapa, me reduce un segundo. O sea que la voy a poder tirar a cada rato, a cada rato, a cada rato. Siempre la vas a tener. Siempre. Y aparte, también, y es rotísimo, me da un 15% de velocidad de ataque durante 4 segundos cada vez que tiro aullido. Porque aunque no tengas los ítems, se puede usar también, porque lo estuve usando e iba bastante bien. No roto como está ahora, pero iba bastante bien. ¿Por qué lo tengo con lobos? Que es lo principal que les voy a explicar ahora. ¿Por qué lo uso con lobos? Porque yo esto no lo usaba con lobos antes. Lo usaba con huracán. ¿Por qué lo usaba con huracán antes que los lobos? Porque aparte de que huracán es tipo un aura, sí, bastante grande, que daña a mis enemigos que tengo cerca mío y que aparte los relentiza. Y yo lo usaba con el punto que los enemigos que tocaba huracán les infligía un 20% menos de daño. Entonces, como vos pegás y estás cerca, está bastante lindo. Y bueno, yo lo usaba con rabia. Rabia es muy importante porque es lo que hace que vos pegues en AOE. ¿Por qué? Porque cuando rabia pega un mordiscazo, te transformás en lobo y pega un mordisco, que dándole este punto, el daño de veneno aumenta mientras dura la enfermedad y hace un 30% de daño adicional en la duración máxima. Y aparte, le das este punto acá que es importantísimo, que hace que rabia se contagie un 100% más rápido. Entonces vos pegás el mordisco a cualquier bicho y se contagian de daño de veneno y les va bajando la vida cada rato, cada rato, cada rato. Y vos vas pegando con despedazar y los vas rompiendo a todos. O sea que no solamente single target, sino que también empezás a esparcir el daño de veneno y va pegando una puta locura. Ahora, esto es si no tienen los ítems. Si no tienen los ítems correspondientes, usan esto, yo le puse un punto obviamente a neurotoxina, que los enemigos envenenados quedan ralentizados un 8%, y un punto en garras tóxicas, que los golpes críticos con habilidades de hombre lobo infligen un 8% de daño base como daño de veneno durante 4 segundos. Full veneno. Ahora, si tenés la suerte de que te caigan los ítems, como me pasó a mí, sacás huracán, lo sacás totalmente, esta rama dura acá, y vas full lobo. Otra de las cosas que me olvidé de decirles es que si no tenés los ítems, y es muy importante esto, vayas con baluarte de tierra con un punto en mejorado, baluarte de tierra mejorado, que te hace imparable. Es muy importante si no tenés los ítems. Muy importante. Porque te hace imparable. ¿Por qué? Porque evitas y dejas de sufrir los efectos de pérdida de control. Si te ralentizan, si te entorpecen, si te atontan, si todo lo que sea que pierdas el control de tu personaje, con esto no lo haces. Y te da mucha supervivencia. Y va muy bien. Ahora, ¿qué pasa si te caen los ítems? Acá viene lo roto del druida, que tiene esta build, que es muy rota. Y es que tuve la suerte, ayer a la noche, después de usar 20 horas el druida, y probar todas las builds posibles, y a vidas y por haber, me cayó esto. Luz de luna de la estampida. Obtengo un compañero más, y aparte, las habilidades de compañero sacan un 270% de daño adicional. Listo. Pero igual no me convencía. Pero hoy, haciendo a Shaba, me cayó este amuletito. Tus compañeros lobos son compañeros hombres lobos. O sea, que los lobitos de porquería, esos que arrancás, se convierten en hombre lobo, y aparte, van a infligir un 135% más de daño, pueden contagiar la rabia. ¿Entienden? O sea, se rompió y se descontroló todo. Se descontroló todo. Es que literal, si antes la vida iba bien con rabia, e iba bastante rápido, imagínense que tengas, que me haya caído esto, y me haya caído otra gargantilla, con contagiar la rabia. Se fueron los números, pero por la mierda. Literal. Por eso mismo, lo que les digo, es que, se descontroló todo. Por eso, quise maximizar todos los lobos, con manada de lobos mejorada, que inflige un 20% más de daño a enemigos inmovilizados, aturdidos, ralentizados, o envenenados. O envenenados, que es lo que me importa. Con manada de lobo brutal. Cuando haces un golpe crítico, tus lobos obtienen 20% de velocidad de ataque durante 3 segundos. Y yo, estuve probando, me saqué supervivencia, que la verdad es cuestión de gustos, es medio molesto a veces que te tumen, te ralenticen, y no tengas la barrera, y te reduzcan el daño. Pero, yo lo mandé con enredadera. Que aparte, que inmoviliza todo el pack de mobs, este punto es al pedo, porque más que nada, que me ponga un segundo, pero es necesario, porque aparte, me aumenta la duración del veneno de enredadera. Y va más rápido, y va más rápido en daño. Es que es tremendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una build que está rotísima. Cuando digo rota, es rota. Porque aparte, si había más, me cayó otro ítem. Y ahí es donde viene todo. Dos ítems en realidad. Me cayó. Este ítem, que las habilidades principales, infligen un 6,5% más de daño, por cada compañero activo. Tengo tres compañeros, me sube un 20% más, del daño de despedazar. Otro que es importante. Bueno, las habilidades básicas, 30% de velocidad. Y me cayó esto. Que es muy bueno. Mientras usas carrera, o sea que estás continuamente, funciona igual, la estuvimos probando, y funciona como la del bárbaro, de tajar y sangrado. Cada vez que yo aplique daño de veneno, acá, despedazar, busca enemigos envenenados cercanos, y les inflige al instante un 90% del daño de veneno. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mob tiene 5.000 de vida, y lo estuvimos testeando hoy, tiene 5.000 de vida, y yo le hice 3.000 de daño de veneno, si yo estoy continuamente en carrera, y moviéndome, le saco el 90%. En vez del 100, como tiene el bárbaro, le saco el 90%. O sea que de esos 3.000, ponerle que le saco, de los 5.000 de vida, le saco cuánto? 2.000 de vida, 2.500, se lo saco instantáneamente, al pegarle con despedazar. Es una locura. Y a todo esto, me cayó el otro ítem, que hace que aullido de sangre, aumente un 6.5, la probabilidad de golpe crítico, y además, aullido de sangre, también afecta a los compañeros, y jugadores cercanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué me sirve a mí? Apretás la, vas a tu árbol de habilidades, aullido de sangre. O sea que a mis compañeros, le doy velocidad de movimiento, y velocidad de ataque, porque lo estuvimos testeando. O sea, a mis compañeros, le doy velocidad de movimiento, y aparte, aparte, les doy velocidad de ataque. Un 15% incrementado, lo que me da aullido de sangre, se los doy a mis compañeros. Cuando voy en party, despedazan todo. Entonces, cuando juego en party, voy cambiando. Y pongo aullido de sangre, y demás. Así que, nada gente, está muy rota. Pero esto, me lo dieron los ítems. Acá está. Bueno. Peste. Ahí. Enredadera. Miren, miren. Miren cómo le baja. Nada, nada. Madre el cuil. Este. Muy bien. No pega. No pega el druida. No pega el druida. No pega el druida. No pega el druida. Gracias por ver el video.